Otro mecanismo para describir la orientación es utilizar cuaternios. Cuaternios unitarios. ¿Qué es un cuaternio? Un cuaternio no es más que un conjunto de cuatro datos. Bueno, dos en concreto. Uno de ellos es un escalar, eta, y otro de ellos es un vector, epsilon. Y en particular, esta es la parte escalar del cuaternio, y esta es la parte vectorial. ¿Qué es un cuaternio? Ángulo de giro en torno a un eje arbitrario con vector unitario, r. Y la parte vectorial, epsilon, es el valor del seno de tita medios multiplicado por el vector unitario a lo largo del eje de giro. Repito, epsilon es un vector que tiene tres componentes, sux, suy, suz, de x a la parte vectorial del cuaternio. Como tiene, por lo tanto, cuatro datos, la relación o la dependencia o la restricción, vamos a llamar restricción en este caso, La restricción existente entre esos cuatro es, dado que es un cuaternio unitario, es que la componente, el vector, la parte vectorial elevada al cuadrado, es decir, su módulo, es sux cuadrado, más suy cuadrado, más suz cuadrado, más la parte escalar eta elevada al cuadrado, es unitaria. Esa ecuación es la que define la dependencia matemática entre esos cuatro valores numéricos. Y de ahí el nombre que es, de cuaternio unitario. Unitario. Bien, vamos a explicar estrictamente lo necesario para dar la introducción a los cuaternios, siguiendo la misma filosofía que hemos seguido a hablar de escribir la orientación mediante otras herramientas matemáticas. ¿Cómo se resuelve el problema directo? El problema directo, es decir, la búsqueda de la matriz de cambio de orientación a partir del cuaternio, calcular la matriz de cambio de orientación que va a depender de esos cuatro valores numéricos, la parte escalar y las tres componentes de vector, se va a obtener y el resultado que vamos a obtener va a ser el siguiente. Bien, antes de dar el resultado y de poder justificarlo en papel, la idea para justificar este resultado sería, por un lado, coger la definición estricta de la parte escalar y la parte vectorial y coger la restricción, la ecuación de restricción. Y con esas tres ecuaciones directamente sustituir esas tres relaciones en la matriz de cambio de orientación que hemos justificado o que hemos descrito en la orientación mediante un ángulo eje y se obtiene el siguiente resultado. Las componentes de la diagonal tienen una estructura muy parecida y que es dos por la parte escalar elevado al cuadrado más la componente su x, en este caso, al cuadrado, menos uno. La componente segunda de la diagonal tiene una estructura muy parecida. Vamos a coger la componente segunda de la diagonal, componente de los dos, y será dos por parte escalar al cuadrado, eta al cuadrado más, en este caso, su y elevado al cuadrado, menos uno. Y la componente tercera de la diagonal será dos por la parte escalar al cuadrado más, en este caso, la componente su zeta al cuadrado, menos uno. Y los componentes fuera de la diagonal tienen una estructura también muy particular, la componente, en este caso, uno, dos, va a tener un valor por dos por la componente su x por su y, menos la componente escalar, eta, por su z, por su z. La componente dos uno, es decir, la simétrica tiene una estructura muy parecida, pero cambia un signo. Dos por su x por su y, por su y, cambia el signo, ahora es más, la parte escalar, eta, por la componente su z. La componente uno, tres, estructura y valor, dos por, en este caso, su x por su z, fila primera su x, columna tercera, su z, y ahora el signo es más parte escalareta y por la componente en este caso su y. La componente uno, tres, perdón, tres uno, será, cambio un signo, igual que el anterior, dos por, abro paréntesis, su x por su z, cambio el signo, ahora, menos parte escalareta por su y. Y nos faltarían por completar la componente dos tres y tres dos. ¿Cuánto vale la componente dos tres? Dos, abro paréntesis, componente dos tres, por lo tanto, su y, su z. Y ahora el signo es negativo, menos parte calareta por su y. Y la componente tres dos será dos por su y por su z. Y ahora el signo es positivo más z por su y. Esta es la estructura de esa matriz de cambio de orientación conocidos los los valores del cuaternio, los cuatro valores numéricos, la parte escalareta y los tres de la parte vectorial. El problema inverso consiste en a partir o conocida la matriz de cambio de orientación descrita a través de los valores del cuaternio, es decir, la matriz anterior, conocidos los nueve valores de esa matriz R1-1, R1-2, R1-3, R2-1, R2-2, R2-3, y R3-1, R3-2, R3-3. ¿Cuál es el valor de los cuatro de los cuatro datos del cuaternio? Bien, pues, eta, la parte escalar, se obtiene a través de la siguiente expresión. Eta es igual a un medio de la raíz cuadrada de la suma de los componentes de la diagonal al cuadrado, R1-1 cuadrado más R2-2 cuadrado, más R3-3 cuadrado, todo ello más 1. Es decir, el radicando es la suma de los cuadrados de los elementos de la diagonal más 1. Todo ese resultado lo dimos, sacamos la raíz cuadrada, lo dimos entre dos y eso es el valor de la parte escalar. ¿Cuánto es la parte vectorial? Es decir, el vector. El vector compuesto por tres componentes es su X, es su Y, y su Z se obtiene como un valor constante de un medio y ahora cada una de las tres componentes se obtienen aplicando la función signo, la primera de ellas, de, a la diferencia de la componente de R3-2 menos R2-3 por la raíz cuadrada de R1-1, primera componente en la diagonal, menos R2-2 menos R3-3 más 1. vamos a mover un poquitín este resultado no me cabe en la pantalla bien, movemos la pantalla a ver si cabe todo mejor y seguimos. Segunda componente, la componente segunda es su Y, se obtiene aplicando la función signo, en este caso de la diferencia de componentes R1-3 menos R3-1 y todo ello multiplicado por raíz cuadrada de ahora restamos a la componente de R2-2 las componentes R1-1 y R3-3 y le sumamos 1. Su raíz cuadrada la multiplicamos por esa función signo y ese es el valor de su Y además por el factor un medio. y la componente Z es su Z es igual al signo la función signo aplicada a la función R2-1 menos R1-2 y por la raíz cuadrada en este caso de la componente R3-3 de la diagonal menos las otras dos R1-1 menos R2-2 más 1. Esa es la expresión que permite obtener la función en este caso la parte vectorial. recordar recordar que la función signo de un valor o de una variable X se define como 1 si el valor de X es positivo o menos 1 si ese valor de X es negativo. Es decir, si la diferencia de esas dos componentes da un valor positivo el signo es positivo y si la diferencia de esas dos componentes que hemos puesto en cualquiera de esas tres filas es negativo ponemos un signo negativo. Ya para ir finalizando. Configuraciones singulares. Puntos singulares. Las confluenaciones singulares con esta expresión no existen en contra en contra de lo que nos pasaba con otras representaciones como la representación de los ángulos de Euler o la representación ángulo eje. Por lo cual esta es una de las razones por las cuales los cuaternios unitarios son ampliamente utilizados para describir la orientación. Y ya para finalizar también vamos a ver una introducción a las operaciones mínimas necesarias a la aritmética de los cuaternios. Vamos a ver sólo la operación de inversión y la operación de composición. Aritmética de los cuaternios y lo vamos a contrastar con las matrices de cambio de orientación. Primera operación inversa. La inversa cuaternio inverso. sea un cuaternio descrito por parte escalar eta y su parte vectorial épsilon ¿cuánto vale el cuaterno inverso? El cuaterno inverso se puede calcular sin más que mantener la parte escalar exactamente igual eta y cambiar el signo de la parte vectorial menos épsilon. Si lo comparamos con las matrices de cambio de orientación matriz de cambio de orientación la inversa de una matriz de cambio de orientación se calculaba sea una matriz R1 0 vamos a llamarle esa matriz R genérica la inversa se calcula a través de la transpuesta como operación básica. Y ahora vamos a calcular la segunda operación la composición la segunda propiedad de la aritmética la composición de cambios de orientación o de cuaternios composición de operaciones simples sea un cuaternio curso 1 que describe una orientación con valor escalar eta 1 y valor vectorial epsilon sub 1 y sea un cuaternio curso 2 con su parte escalar eta 2 y su parte vectorial epsilon sub 2 la pregunta es ¿cuánto vale la composición curso 1 vamos a poner un por que no es un por de operación convencional de números reales de composición ¿cuánto vale ese cuaternio? pues el cuaternio es el siguiente la parte escalar es igual a eta 1 por eta 2 menos el vector o la parte vectorial epsilon sub 1 transpuesto por producto escalar de epsilon sub 2 el producto escalar de dos vectores es un producto escalar de dos vectores es un número escalar con signo negativo lo sumamos a este producto de partes escalares del cuaternio ¿y cómo nos queda la parte vectorial? la parte vectorial se calcula con la siguiente expresión eta 1 por epsilon sub 2 es un vector más eta 2 por el vector epsilon sub 1 y más el producto vectorial de epsilon sub 1 por epsilon sub 2 esos tres sumandos son cada uno de ellos un vector su suma es un vector por lo tanto esta es la operación matemática que permite componer dos orientaciones mediante esos cuaternios correspondientes ¿cómo lo hacíamos en matrices de cambio de orientación? pues teníamos una matriz de cambio de orientación que describía una orientación de 1 sobre 0 y otra de 2 sobre 1 lo que demostramos en vídeos anteriores es que la composición de ambas dos se obtenía pues multiplicando ambas matrices ese es el equivalente utilizando matriz de cambio de orientación bien pues recordar que los cuaternios es una herramienta muy utilizada para describir cambios de orientación y a realizar composición de cambios de orientación sobre todo por la sencillez y por la y por el poco costo computacional que utiliza la composición y sobre todo porque los puntos singulares los puntos singulares no existen a la hora de calcular los problemas inversos de los cambios de orientación a través de cuaternios eso es todo gracias gracias